Llego, les digo a mis papás, oigan, pues ya me quedé en el CEMI. Bueno, pues haz lo que quieras, nosotros te apoyamos. Duró cinco minutos en la actuación, sí, de Árbol 23 y cosas así, no hombre. Rosa de Guadalupe me aventó un capítulo, como... Y yo narraba y me decían, no, 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 métele emoción, métele ritmo. Y yo decía, no, Poncho, espérame, yo no quiero narrar como tú, no, no, no. A ver, Osito, el deporte es ritmo, el deporte es energía, el lenguaje de mi tío del rock de Por la Vía del Cloroformo, como el tercero sobre la superficie, lo creó junto con mi papá. Me decía, Osito, no te preocupes, yo te voy a ceder mi sueldo de la lucha libre. Y lo que pagaban de la lucha libre, él me lo daba. No te tomes las cosas personales. Entonces, no te tomes nada personal, tómalo de quien viene. Probablemente esa misma persona que te está mentando la madre en Twitter es la misma que saliendo de Televisa te está pidiendo una foto, ¿no? Si tú no tienes pasión, entrada por lo que haces, por lo que te gusta y a lo que te dedicas, estás muerto. Amigos, bienvenidos a todos con Toño. Hoy, qué gusto, qué gusto de recibir a un muy, pero muy buen amigo que además está haciendo un recorrido, sinceramente, muy, muy interesante y muy importante ya en la televisión mexicana, en TUDN. Y convivimos todos los domingos, por lo menos, todos los domingos en acción. Y, bueno, en la lucha ya se volvió jefe de jefes. Leo Riaño está con nosotros. Mi querido Leo, qué gusto, como siempre, saludarte. No, hombre, el gusto es mío. La verdad, qué honor estar aquí. Yo decía, ojalá algún día pueda estar con Toño de Valdez y neta, sin choro. Te lo juro, muchas gracias. Y gracias por esa presentación. Ahí vamos, poquito a poquito. Oye, Leo, mucha gente sabe, pero mucha no, de tu relación con el doctor Alfonso Morales, el querido doctor Morales. Que en paz descanse. Platícanos y cómo también influyó para que tú terminaras dedicándote a esto. Sí, muchísimo. La verdad, mi gran maestro, lo considero un segundo padre. Yo, primero que nada, contarte que yo soy hijo único. Entonces, mi mamá, hermana del doctor Morales, mi papá Mario Riaño, que falleció en el 2006, director de espectáculos del Sol de México, bueno para la bohemia, bueno para escribir y toda la onda. Y mi tío, el doctor Morales, entonces mi tío no tuvo hijos. Y yo le preguntaba, oye, Poncho, ¿y tú qué onda? ¿Por qué no tienes hijos? Me dice, contigo me basta. Me decía Osito. Contigo me basta, Osito, la verdad. Qué buena onda. Y yo jamás pensé dedicarme a esto, ¿eh? O sea, soy un tipo muy afortunado y creyente de que la vida te va llevando solita, te va llevando solita, obviamente que tú pongas de tu parte. Pero yo, a mí me preguntaba, Antonio, ¿a qué te quieres dedicar? Y yo decía, yo quiero salir en la tele. Entonces, pues la forma en la que conseguí mi sueño, pues fue por los deportes, por mi tío, el doctor Morales, porque yo estudié comunicación en la Ibero. Ya en la preparatoria ya actuaba y cosas así. Yo les dije a mis papás, quiero estudiar actuación. Y mis papás que estaban en este medio, en la bohemia y todo, me dijeron, no, aguántate, aguántate. Estudia una carrera y ya después, ¿qué onda? Y soy un tipo que no me gusta complicarme las cosas. Y dije, pues voy a estudiar comunicación. La comunicación se me da en la comunicación, ya sea por mi tío, ya sea por mis papás, pues hay buenos contactos y la verdad es algo que me agrada. Entonces, estudié comunicación en lugar de actuación, que traía la cosquillita. Y en quinto semestre estaba ahí en la sala, me acuerdo perfecto, en la casa de mi abuela, viendo la tele y salió un comercial del CEA. Dije, pues voy a mandar mis papeles. Aparte, pues yo quiero ser actor, pues yo quiero ser actor. Y entonces mandé mis papeles, pasé un filtro, pasé otro filtro, otro más, otro más, otro más. Y de repente me quedo en el CEA. Llego, les digo a mis papás, oigan, pues ya me quedé en el CEA. Me dijeron, bueno, pues haz lo que quieras, nosotros te apoyamos. Duró cinco minutos en la actuación, sí, de Árbol 23 y cosas así. No, hombre, Rosa de Guadalupe me aventé un capítulo, como dice el dicho, Alborada. Y veía, por ejemplo, en Alborada eran unas friegas. O sea, yo decía, qué chingas se meten los actores. Y te repito, no me gusta complicarme tanto. Oye, Alborada fue un éxito. Sí, fue un éxito. Pues ahí salía, ¿no? Entre las personas, ahí secretario del Inquisidor, Árbol 23. Y entonces, de repente me quedo sin chamba y a tocar puertas y todo. Mis papás tenían muy buenas relaciones con productores y eso. Y hubo uno que me dejó esperando no solo una hora, no solo dos horas, sino doce horas. Y a partir de ahí, dije, vámonos de la actuación. Le dije a mi tío, oye, Poncho. Yo veía que él se llevaba a un cuate que trabajaba con él en la revista Box y Lucha. Se lo llevaba a los eventos privados, donde luego nos contratan para narrar Lucha Libre. Se lo llevaba a él, pues, para hacerle comparsa, ¿no? Para hacerle segunda. Dije, pues, yo puedo ser ese. Dije, oye, Poncho, ¿y si me enseñas a narrar? Dijo, ¿seguro quieres? Dije, pues, me encantaría. Éramos vecinos en la Doctores. Yo vivía abajo con mis papás en planta baja y él en el penthouse. Entonces, nada más me subía y ahí empezaba. Mi tío me ponía videos y me decía, a ver, narra. Y yo narraba y me decía, no, 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 no. Métale emoción, métale ritmo. Yo decía, no, Poncho, espérame. Yo no quiero narrar como tú. No, no, no. A ver, Osito. El deporte es ritmo. El deporte es energía. El deporte es emoción, es pasión. No es que narres como yo, es que hay que narrar así. Y, pum, y gracias a eso, pues, ya le empecé a meter mucha emoción y energía. Pero sí era muy molesto porque yo empecé narrando en Mundo E con él, en el centro comercial, y me interrumpía. Y en la chamba me decía, métale emoción. Uf, era muy molesto. Pero siempre agradecido con él. No, imagínate, fue, ahora sí que tu mentor. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Oye, y lucha libre. Pero él también hacía Vox. Sí, sí, sí. Y, bueno, tú también narras Vox, pero como que la lucha libre es, ¿cómo decirlo, Leo? Como que es más, engancha más con la gente. Sí, sí, sí. La lucha libre es un deporte popular, ¿no? Y por excelencia en México es junto con el tequila, junto con el mariachi. Son de las tres cosas que los extranjeros piensan en México y dicen... En conocer. En conocer, ¿no? O en ir, ¿no? Así es, y entonces la verdad es que la lucha libre es un deporte que amo. Yo crecí con estrellas, con Atlantis, Conan, y de repente me empiezo a dedicar a esto y yo feliz, yo encantado. Y fue mi forma de entrar a narrar a un medio en el que, pues todos sabemos, es súper cerrado, es súper difícil. Y entré por medio de la lucha libre. Y es un deporte del cual amo, siempre voy a estar agradecido con él, porque aparte la afición es noble, es buena onda, es un deporte familiar. O sea, a pesar de que ves a dos tipos jugándose la vida, porque literal se están jugando la vida en un vuelo que caigas, ahí nos vemos, que caigas mal. Pero las porras y eso, siempre hay un, hay muy buen ambiente. Entonces es un deporte padre. Ahora, el, bueno, obviamente, digamos que el doctor te dio las bases para esto, pero ¿cómo ya entras? ¿Cómo te estableces? ¿Cómo, cómo ya aparece Leo Riaño en tu DL? Así es, fíjate, cuando yo narraba en Mundo E, apareció Javier González, tú te debes de acordar de él. Javier González. Javier González, el hermano de Memo González. Ah, claro, sí, sí, sí. Javier González, que trabajó muchísimos años, era vicepresidente de eventos especiales. Bueno, él fue, digamos, el brazo derecho del Güero Díez Barroso. Así es, ahí. Entonces, él abrió un canal junto con algunos socios. Ah, sí. IMSports. IMSports, sí, sí. Entonces, apareció ahí cuando estábamos narrando con mi tío en Mundo E, se lo encontró, porque él vive por satélite. Dijo, ¿qué haces aquí, Alfonso? No, pues vine a narrar. Ah, pásale al espectáculo, pásale a las luchas. Entonces, lo invitó y al final dijo, oye, ¿y el chavo con el que narras quién es? Dice, es mi sobrino, ¿no te acuerdas? Ah, el chavito este desmadró. Sí, ese mismo. Oye, pues dile que me vaya a buscar a IMSports. No hay presupuesto. Estamos transmitiendo lucha libre los jueves desde la arena Naucalpan, pero pues le damos la oportunidad. Y me dijo, mi tío, ¿qué onda? ¿Cómo ves? ¿Te lanzas? Pues yo encantado, ¿no? Entonces, salía de la Ibero y me iba los jueves a la arena Naucalpan y ahí empecé. Entonces, mi papá siempre me enseñó que debes de ser muy original en tus cosas. De hecho, muchas personas no saben esto, pero el lenguaje de mi tío, del doc, de por la vía del cloroformo, el tercero sobre la superficie, lo creó junto con mi papá. Una vez que llega y le dice, oye, voy a narrar Vox ya en Televisa y voy a narrar con Sony, con El Mago, con Toño Andere. Y mi papá le dijo, muy bien, Alfonso, y siempre se llevaron muy bien, ¿no? Muy bien, Alfonso, ¿y cómo vas a narrar? No, pues normal, no. Tienes que ser diferente, tienes que ser original, porque vas a estar con los tipos más importantes del momento de la narración y tienes que crear un vocabulario. Entonces, crearon el vocabulario entre ellos. Entonces, yo con ese chip, con esa idea, pues ya empecé a crear mis frases, ¿no? De, torre de control, permiso para despegar y cosas así, ¿no? Y cuando vuela algo, pues la gravedad, ¿no? Pues rompe la constante de la gravedad. ¿Cómo es eso? Esa es... Bueno, primero la de torre de control. ¡Torre de control, permiso para despegar! ¡11-11 afirmativo! El 11-11 es porque mi papá siempre me decía cuando había la hora 11-11. Me decía, 11-11, hijo, pide un deseo. ¡Ah, sí, claro! Entonces, el 11-11, dije, tiene que haber un código para volar. Dije, ¡ah, 11-11 afirmativo! Y el otro es, ¡y ojo! Va la tercera, va a romper la constante de la gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y ahí está. Ahí es cuando dice, sí vale la pena acabar la primaria, la secundaria, por ese tipo de cosas. O también dentro de mis aventuras estudié arquitectura y de las cosas que se me quedan. No acabé, pero dentro de las cosas que se me quedaron fue que el cuadrilátero es un paralelogramo rectángulo equilátero. Entonces, dije, ahí está, para decirle diferente, ¿no? Nada más. Entonces, ese tipo de frases ya las trae ahí. Llego a IM Sports y ya de ahí voy a Televisa Deportes a cubrir a mi tío un mes, porque yo lo estuve molestando de que, oye, Poncho, tienes que ya este rejuvenecerte, tienes que rejuvenecerte. Y él era muy amigo del doctor Ángel Papadopulo, cirujano plástico. Claro. Entonces, una vez fui a comer con ellos, le dije, doctor, ya opérelo, quítele las bolsas y así. Y el doctor, sí, 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 vamos a operarlo. Y mi tío, no, 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 yo estoy así perfecto. Le dije, Poncho, no lo veas por ti, hazlo por mí, por mi futuro, para que dures más, Poncho. Y lo convencí de que lo operaran. Entonces, ese mes cubría a mi tío junto con Diego Rentería, que en paz descanse, si te acuerdas de él. Diego Rentería y yo lo cubrimos. Y ya después me dio chance Javier Alarcón de quedarme. Siempre agradecido yo con él porque me abrió las puertas de Televisa Deportes. Y ya me quedé ahí hasta la fecha. Eso fue en agosto del 2006. ¿2006? ¿En qué año murió el doctor? Hace dos, en diciembre de hace dos años, o sea, 2021. 2021. ¿2006? Cuando, sí, bueno, todavía te tocó una época larga de Televisa Deportes. No, no, larguísima. Antes de TUDN, ¿no? Sí, 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 muy larga. Y ya después, pues yo sí, de repente me llegué a frustrar, ¿no? Porque yo veía cómo crecían carreras de personajes contemporáneos conmigo. O sea, yo veía cómo crecía Imai, cómo crecía Alonso, cómo crecía Schutz. Y pues yo iba y tocaba a las puertas de Javier y me decía, no, pues ahorita no. Y le mandaba mails y no me contestaba. Y yo le decía a mi tío, oye, Poncho, llevo tres años sin cobrar un solo peso de hacer las luchas y de que no me den más chance. Y me decía, Osito, ten paciencia, ten paciencia. Aquí ya está, aquí estamos solos. Así me decía. Yo decía, no, mi tío, el doctor Morales, que me diga que estamos solos aquí en Televisa y que tenga paciencia. Pero bueno, pues yo tenía paciencia. Y le decía, Poncho, yo estoy desesperado. O sea, no es posible. Yo veo a mis compañeros que ya se compran un coche y todo. Y yo nada. Me decía, Osito, no te preocupes. Yo te voy a ceder mi sueldo de la lucha libre. Y lo que pagaban de la lucha libre, él me lo daba. O sea, siempre agradecido conmigo. Ah, ti paso. Sí, 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 conmigo. Y así fue como fui creciendo. Y después me dieron chance en UFC. Y ya donde me empezaron a dar muchísimo más chance fue a la llegada de John de Luisa, cuando me dejan ya empezar a narrar boxeo en las grandes ligas. Sí. Y cuando, bueno, por supuesto, boxeo que, digamos que el problema aquí con el boxeo en Televisa es que ha sido muy inconstante en los últimos años. Así como mis relaciones románticas, así de inconstantes, haz de cuenta. Vas a ver. Pero sí ha sido un problema porque no es como, insisto, como la lucha que es, ya sabes, vas a estar cada semana, cada semana. Acá no, aquí es de repente canelo y de repente dejas de transmitir dos meses o tres meses. O seis. Y de repente, o seis, exacto. Entonces, eso también te complica las cosas. Sí, pero a mí tuve la fortuna que me tocó cuando era cada ocho días, los sábados de boxeo. Cuando regresó el boxeo a Televisa. Cuando regresó el boxeo a Televisa, entonces viajábamos Roberto Sosa, que también lo quiero muchísimo, El Finito y Lalo Camarena. Claro. Viajábamos. Y mi primer pelea grande fue la de Canelo contra Chávez Jr., que fue en León. Bueno, imagínate. En León, sí, sí. Qué bueno. Sí, bueno, una rastrada de Canelo. No, pero qué acontecimiento. Así es eso. Fue un súper acontecimiento, la verdad. Y a partir de ahí como que ya me afiancé en el boxeo. O sea, hasta ahorita que tenemos poco, pero tenemos. Oye, ahorita que dijiste de Chávez, ¿Chávez es el más grande de todos los tiempos? Chávez sí, el más grande. El mexicano más grande de todos los tiempos, sin duda alguna. O sea, llegar a estar casi 90 victorias, 90 peleas de manera invicta, es impresionante. Es un tipo con unas facultades sensacionales. Y en las últimas peleas ni entrenaba y de todas maneras ganaba. El arraigo con el público, ese arrastre de masas, un auténtico ídolo. Pero en cuanto al boxeo mundial, el mío es Pacquiao. 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 O sea, ser campeón en ocho divisiones de 17 es una locura. La manera en la que manejaba los pesos, la velocidad, cómo ayudaba a su pueblo también. O sea, no solo deportivamente, sino es un tipo que socialmente hace bien las cosas. Oye, ¿y Canelo? Y Canelo es un gran atleta. Es un tipo que vende muchísimo. A la salida de Floyd Mayweather se necesitaba una figura que ocupara esas fechas, que ocupara ese lugar. Y la verdad es que Canelo lo ha hecho muy bien. Ha madurado, ha mejorado muchísimo. No es ese Canelo que perdió con Floyd Mayweather, que la verdad lo llevaron a la escuela. Se mueve muchísimo mejor, contragolpea defensivamente. Aparte es un tipo agradecido con su grupo de trabajo. O sea, con Eddie y con Chepo Reynoso, que desde que tenía 14 años lo llevan. Está a muerte con ellos. A muerte con ellos. Es una gran familia. Que eso también habla muy bien de Canelo, ¿no? Porque en cualquier momento ya ganando y todo, se pudo haber ido con el entrenador de moda. Pero sigue ahí. Es inteligente para la hora de los negocios. Y ahora que haya regresado a Jalisco, no solo habla de que el boxeo quería una pelea de esta talla en México, sino que también él dejó de ganar mucho dinero para poder estar en el Acron. Y es un gran atleta. Es muy buen boxeador. Pero todavía no podríamos juzgarlo. Bueno, de hecho no somos nadie para juzgar. Pero no podríamos ponerlo en un lugar ahorita. Porque todavía le faltan más años de carrera. Pero es muy bueno. ¿Por qué, a diferencia de un Chávez o de un Olivares en su momento, bueno, tú no viviste la época de Olivares, pero fue un fenómeno también social extraordinario, ¿no? ¿Por qué el Canelo es tan controvertido? ¿Por qué provoca tanta controversia? Querido Ortoño, estamos en México. Estamos en México. Pero Chávez también estaba en México. Sí, 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 de acuerdo. Pero también Canelo es güerito, ¿no? O sea, Canelo no es igual a todos los mexicanos. Al contrario, Chávez todavía se ve mexicano, se ve barrio, se ve entrón y todo. Y Canelo es un tipo tímido, pelirrojo, blanquito, galán, que en redes sociales sube su colección de coches, sube sus casas, y que no le da pena hablar de eso, no le da pena hablar de dinero, pues no hace empatía. ¿Por qué le daría pena si no se la robó? Claro, claro, pero vivimos en una sociedad en que al contrario, ¿no? O sea, al tipo que está creciendo, en el lugar de sentirnos orgullosos de que Canelo es mexicano, de que Canelo está dominando el negocio del boxeo a nivel mundial, al contrario, ahí vamos a pegarle, a pegarle, a pegarlo. Pero yo lo veo del otro lado. O sea, siempre hay que ver lo positivo, y lo positivo es que es mexicano y que está haciendo las cosas bien. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. A mí me parece que yo le tengo un reconocimiento muy grande a Canelo por lo que ha hecho, porque no ha sido nada fácil para él, nada sencillo. Pero además, si esta época, yo no sé qué pienses tú, Leo, y mira que manejas lo de las redes sociales en acción, por ejemplo, ahí con la Geo, pero esta época que nos ha tocado de las redes sociales, que obviamente te puede ayudar mucho, pero te puede también bajonear cañón. Y es una época tan distinta a la de hace 20 años, que obviamente tú debes de ser muy inteligente para poderlo sobrellevar. Sí, muy inteligente para ver lo que subes, para decir lo que opinas, porque ya también cualquier opinión, uy, este tipo, esto, pa, 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 misógino, bla, bla, bla. Sí, claro. Cenófobo, o sea, 10 mil cosas, ¿no? Entonces sí hay que llevársela con cuidado, pero si la sabes manejar, es una gran herramienta y tú también lo sabes, o sea, te acerca con tu gente, te acerca con tu público, entonces el contacto es muchísimo más directo y eso es lo que hay que aprovechar. Claro, pero hablan también de ti, o sea, no es solamente lo que tú, o sea, lo que tú, porque mira, lo que tú dices, lo que tú pones, eso es tu responsabilidad y sabes lo que estás haciendo. Así es. Pero de repente recibes un feedback de, de, que dices, ay, caray, como por qué, ¿no? Sí. Entonces no es fácil. No, no es fácil, pero mira, uno de los cuatro acuerdos, uno de los libros que me han cambiado la vida, es no te tomes las cosas personales, ¿no? Entonces no te tomes nada personal, tómalo de quien viene, probablemente esa misma persona que te está mentando la madre en Twitter es la misma que saliendo de Televisa te está pidiendo una foto, ¿no? Eso pasa, eso pasa, o sea. Ese es un gran consejo, Leo. Sí, es que no, no, no pasa, es el mundo, es el cibermundo, el ciberespacio. Entonces no te tomes nada personal. Yo, yo veo compañeros nuestros que sí se enojan y se molestan y contestan y se enganchan. No pasa nada, al contrario, agradece, ríete y lo que sigue, ¿no? O sea, ni meterse ni tomarse las cosas personales. Pero qué interesante y qué bueno que lo veas de esa manera, porque sí hay gente que lo toma muy, pero muy a pecho y sí le afecta cañón. Sí, sí. Y sí le afecta fuerte. Digo, hay quien contesta ahí mismo, ¿no? Claro, que a lo mejor eso es más sano, pero hay quienes se lo tragan todo y es durísimo, ¿no? Sí, 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 pero pues ya, o sea, ¿de quién viene? Vámonos, lo que sigue. Oye, Leo, tú no te has estancado en boxing y en lucha. A ti te gusta narrar fútbol, por ejemplo. ¿Cómo ves tu desarrollo y lo que has conseguido y a dónde quieres llegar? Bueno, ha sido, la verdad, ha sido muy difícil. También es muy trillado, ¿no? De que nosotros, pero sí ha sido difícil. Mucha gente pensaría que siendo sobrino del doctor Alfonso Morales sería un camino fácil, pero la verdad es que me ha costado mucho. O sea, sí ha sido mucha frustración. Desde que llegó la fusión de TUDN, bueno, previamente, desde que estaba John de Luisa, te digo que recibí mayor apoyo, pero ahora con los nuevos jefes, súper agradecido, porque pues me han escuchado y me han dado chance, ¿no? El chance que yo le pedía a Javier Alarcón, los mails, el irlo a buscar y todo eso, que se me llegaban a cerrar las puertas, pues por algo, ¿no? No sé por qué, pero ahorita que me lo han abierto, pues siento que mi carrera ha evolucionado mucho. No sé hasta dónde va a llegar el tope. A mí me encantaría tener un late night show. Yo crecí con Adal Ramones. Entonces a mí me encantaría un late night show deportivo, que de hecho ya está ahí, ya está el proyecto, digamos que enlatado ahí con los jefes. Está padre. Sí, eso a mí me encantaría. De hecho, tú tuviste algo así, ¿no? Como un late con el compañito. No. ¿O fue un demo o algo así? Fue un demo. Fue un piloto. Sí, porque a mí me gusta esto. O sea, yo entiendo el deporte, no solo como el deporte clavado de que no, hay que jugar 4-3-3 y cosas así, sino que el deporte ya forma parte de la industria del espectáculo. Entonces, yo me pongo en el lugar de la gente, Toño, que llega cansado. O sea, nosotros somos afortunados de tener coche, ¿no? Pero hay muchas personas que llegan en el microbus después de dos horas, problemas en el trabajo, jugándosela con broncas en la casa, que llegan y buscan encender la tele y ver risas, algo que te produce... Divertirse. Entonces, yo veo el deporte así, obviamente, la seriedad de la competencia y eso, pero también no va peleado con las risas, con el entretenimiento, con el espectáculo. Entonces, me gustaría convertirme en algún momento en un ícono del deporte, entretenimiento. Y en cuanto a los deportes, a mí mi tío me decía, Osito, tú quédate en uno o en dos deportes. Porque yo le decía, no, Poncho, yo quiero narrar más. Me decía, no, 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 tú quédate en uno o dos, sé el mejor, sé el referente de esos. Y ahora, yo creo que para sus tiempos sí funcionaban, pero yo creo que los tiempos de ahora han cambiado, ¿no? Porque ahora nosotros somos multitask. Entonces, de repente, tienes que estar hablando de fútbol americano, pero también debes de conocer de tenis y debes de conocer de boxeo y hay que hablar de absolutamente todo. Entonces, afortunadamente, mi carrera así no se ha estancado en solo dos deportes o en uno. Pero eso ha sido porque yo he ido a tocar puertas y porque también hay que estudiarle, también hay que estar ahí, lo que sucede. Lo que yo le digo, también daba clases de narración deportiva. ¿Te acuerdas que te lo comenté alguna vez? Y le decía a mis alumnos, lo primero que hay que hacer es despertarse y leer el periódico. O sea... Estar enterado. Estar enterado, ¿no? Si no lees el periódico, ya cada vez hay menos periódicos. Pues leer las redes sociales, los portales de los diferentes páginas que hay, los canales, y estar enterado de lo que sucede, porque también esas son herramientas que nosotros utilizamos en el día a día. Oye, ahorita me quedé pensando lo de tu etapa, bueno, tu lado de profesor. Sí. Porque me ha tocado conocer a varios chavos que tú les diste clases. Sí. En la escuela de José Ramón Fernández. Así es. ¿Todavía estás o ya no? No, ya no, ya no me da tiempo. Ya no te da tiempo. Pero el que invitó fue Cuauhtémoc Miranda, que es un gran amigo que era mi profesor en la Ibero. Él era el coordinador de la carrera ahí en la escuela de José Ramón Fernández. Y me dice un día, oye, ¿no te gustaría dar clases? Total. Yo lo menos que me imaginé era dar clases en la vida. Sí, está cañado. Sí, lo menos, lo menos. Y más mi estilo y todo, ¿no? Mi forma de ser. Dije, no, ¿cómo crees, mijo? Inténtalo. Da un módulo de un curso que tenemos y, este, dalo. Yo te paso el temario. Dije, híjole, pues a ver, te hablo mañana. Entonces lo estuve, piense y piense, piense y piense. Y dije, pues bueno, me voy a aventar. No pierdo absolutamente nada. ¿Tenías tiempo también? Tenía tiempo, tenía mucho tiempo. Y la verdad es que es muy gratificante estar con los chavos. Mucho huevón, hay que reconocerlo. Mucho, mucho flojito. Mucho flojo. Es que sí, es impresionante. Pero también muchos con un gran talento. Ahora, yo como profesor, yo no puedo calificar, Toño, y tú me vas a entender si narras bien o narras mal, ¿no? Porque también eso es algo que tú ya traes. Entonces, más bien yo como que te llevo a desarrollar, a desarrollar ese potencial. Y mi forma de calificar, pues era con trabajos, ¿no? Talachándole, investigando, este, investigando acerca del ejercicio que vamos a tener. Pero sí, no cualquiera puede ser narrador, ¿eh? Sí es difícil. Es complicado. Bueno, necesita ritmo de entrada, ¿no? De entrada. Pero tampoco cualquiera puede ser profesor, ¿eh? Sí, no, 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 y yo me puse, yo me puse en los, así como me pongo en los pies del telespectador o de la gente que consume nuestro deporte, también me pongo en los pies de los chavos, ¿no? ¿Cómo te gustaría que fuera tu maestro? Entonces, según yo, era de que le hablaras de tú a tú, tal cual, las cosas como son, que fueras flexible, ¿no? Pero que tampoco seas tan barco. Entonces, yo dije, voy a llegar y así, y así me aventé como siete años dando clases. ¿Siete años? No, 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 muchísimo, muchísimo. De repente ya daba preparatoria, daba en la universidad, daba en el diplomado, y yo decía, guau, qué buena onda. Y sí, padre, porque aparte aprendes de ellos, ¿eh? O sea, no dejas de aprender de tus alumnos, así como ellos de ti. Y no era un maestro barco, pero sí también no toleraba, no toleraba a la gente floja. O sea, eso, o sea, a lo mejor podía ser tartamudo y pasar a narrar. No pasa absolutamente nada, pero a la gente floja, esa sí no la toleraba, mi Toño. Qué interesante y qué padre experiencia, la verdad, porque lógicamente, bueno, todos estos, todas estas chavas, todos estos chavos que están, pues, con la ilusión de hacer una carrera, digo, a lo mejor hay algunos que no, su ilusión es este, medio fake. Sí, sí, no, o algunos decían, es que yo quiero escribir o yo quiero reportear, ¿no? Sí, o a lo mejor, o a lo mejor estar detrás de cámaras también. Así es, así es, sí, sí, sí. No, pero, pero sí, casi todos, casi todas, lo que quieren es estar con un micrófono y conduciendo y narrando. No, y ¿sabes qué? Y narrando fút. Narrando fút. No, o sea, la mayoría de los chavos lo que quieren es narrar fútbol, soccer. Lo que yo les decía es que, a ver, yo te voy a dar varios deportes, porque cuando digan, oye, se acaba de enfermar tal persona, este, narras artes marciales mixtas, ah, no, es que lo mío es el béisbol. Bueno, pues, a lo mejor esa fue la única oportunidad que pudiste tener en tu vida, ¿eh? Entonces, hay que aprovechar esa oportunidad. La tuviste, ya la tuya. Y la dejaste ir. Claro. Sí, entonces, pues, hay que saber de todo. Sí, totalmente. Oye, esta posibilidad de estar en acción también, porque una cosa son, digamos, los eventos, ¿no? Sí. Te toca un evento, que si vas a narrar lucha, o box, o béis, o tenis, etcétera, etcétera. Pero ya los programas es una cosa distinta, ¿no? Sí. Y yo creo que acción se convirtió, bueno, se ha convertido en, así como que siempre somos los mismos. Sí. Y hay como que es. Una familia. Como una familia, exactamente. Sí, no, padrísimo. Acción es de los programas que más me gusta. En verdad, la vibra, la vibra es muy distinta, es padre. Y yo acción entré cubriendo a mi tío cuando se iba a narrar peleas a Las Vegas, o cuando de repente andaba medio mal de salud, o algo así. Yo entré a cubrirlo. O sea, yo en acción llevo como, yo creo que 10 años. Sí, fácil. Sí, ya un ratote. Y la verdad es que sí, la comunión que hay. Y es un programa maravilloso, ¿no? O sea, es un programa que la gente disfruta los domingos, una horita, te enteras del resumen de lo que pasó. Te enteras de todo. El fin de semana y las voces que nos hemos reunido y que han escogido, pues también están padres, ¿no? Porque hay de todo un poco. Hay de todo, pero a final de cuentas, a mí lo que me encanta del concepto de acción, que imagínate, viene desde los principios de los 80s o finales de los 70s. Yo creo que finales de los 70s. Sí, debe ser como finales de los 70s. El concepto de acción de no rostros, no cuadro, sino puras voces y pura acción, 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 acción. Pues por eso se llama acción. Sí. Yo creo que es algo que nunca va a pasar de moda, Leo. No, nunca, nunca, nunca. Y el horario, ¿no? También porque a veces nos cambiaban, ¿no? Bueno, ahí sí. Qué bueno que nos han sostenido. Pero, bueno, acción llegó a ser a las 6 de la tarde. Yo me acuerdo a las 6 de la tarde. Y a las 4 de la tarde también. Sí. Brincaba, pero ya lo establecieron a las 2 de la tarde. Qué bueno. Pero sí, tiene razón. No, y es padrísimo. Es uno de los programas que más disfruto, Toño. Y en verdad, gracias a personas como tú, que también, o sea, tú con todos los años, la trayectoria que llevas, en verdad, eres una persona sencilla, eres un gran ser humano, eres muy buena onda. O sea, no voy a decir nombres, pero yo veo compañeros que llevan 5 minutos en el medio y de repente, puta, ya no te saludan. No, está cañón, ¿no? Está cañón. Y en cambio tú, eso, siempre sonriente, siempre agradante. A mí lo que me gusta es el equipo. Hacer equipo. Claro. Y cuando haces equipo, normalmente las cosas salen bien. Siempre sale bien eso. Y eso también hay que entenderlo y se lo decía a mis alumnos. Aquí es de hacer equipo. La gente no es tonta. La gente nota cuando nosotros estamos a cuadro y no nos llevamos con el de junto. Pero totalmente. ¿No? Y nosotros lo que debemos hacer es crear empatía, crear un vínculo, no solo con la gente, sino también con nuestro equipo. Que haya sonrisas, que haya buena onda y eso pasa en acción. Sí, estoy de acuerdo. Oye, Leo, hablando del Leo Riaño aficionado al deporte. Ya sé que eres un mega, mega, este, aficionado a jugar golf. Eso, eso. ¿Me queda claro? Se vuelve, es que se vuelve adictivo. Es un vicio. Sí, sí, sí. La verdad es que yo siempre he sido deportista por mis tíos. O sea, del lado de mis papás. Tenía la bohemia, la fiesta, cenas. Imagínate en mi casa Marco Antonio Muñiz, Manuel, Chamín Correa con la guitarra. No, no, no. Se armaban. O sea, yo siempre fui un chavito que creció con adultos. Entonces tenía ese lado. Y tenía del lado de mis tíos. Mi tío, el doctor Morales, que es el deporte. Y mi tío Armando, que también, de hecho, llegó a ser portero del equipo de Televisa. No sé si él... Ah, claro. No sé si te acuerdas de... Pero, por supuesto que me acuerdo. Ajá. Y cuando lo llevaba el doctor. Así es. Era el portero del equipo de Televisa. Claro. Y buen portero. Y él jugaba fútbol americano. Sí. Sí, sí, sí. Mi tío también jugó fútbol americano. De ahí traía yo el lado del deporte, ¿no? Entonces, yo empecé jugando básquetbol. Empecé jugando fútbol sóccer. De ahí me fui al fútbol americano. Y de repente acabo el fútbol americano. Y quiero volver a jugar sóccer. No, pues ya tenía dos pies izquierdos. No, valió gorro. Y un amigo me dice, pues métete a la portería a ver qué tal. Dije, ah, pues órale. Como el clásico. Pues ya no hay nadie. Nadie quiere ser portero. Y la verdad es que ahí sí más o menos la CIA. Pero esto te cuento porque lo del golf surge, yo creo que mi papá muere en 2006. Yo juego golf como un año antes de la muerte de mi papá porque mi papá llega un día de la nada y me dice, Hijo, quiero que, me invitaron a jugar golf. Dije, papá, pues tú no haces nada de deporte. Me dicen, no, lo sabemos. Pero sé que tú sí y quiero llevarte para que tú conozcas este mundo del golf. Dije, papá, no me jodas, papá. Yo juego fútbol americano. Sí, sí, sí. O sea, por favor, coreback. O sea, papá, hay niveles. Yo no voy a jugar un deporte de viejitos. Y me decía, hijo, por favor. Me dice, bueno, es en una semana. Ahí me vas diciendo. Y se acercaban los días y yo, no, papá, no voy a ir. Oye, hijo, no voy a ir. Ya el otro día, hijo, por favor, ya les dije que sí. Vamos a ir a Los Encinos, que es un campo acá muy nice. Dije, pues órale, va, vamos. Yo le dije, pues una pelotita. Fácil. Fácil. Fácil, caray. Al coreback, no pasa nada. No, pues a la primera no le doy. Le doy al pasto. Y yo así, no manches, qué pena. Y todo el mundo viéndote, ¿no? Dice, no, tranquilo, Leo, tranquilo. Y otra vez, paz y nada. No, no, no. Y no le di. Yo creo que hasta la cuarta, quinta, hice un desmadre en el pasto. Que hasta se acercó el starter, que es el que te dice por qué hoy yo sales. Dice, oigan, ustedes nunca han jugado golf a la práctica. No pueden salir al campo así. Entonces yo dije, eso me humilló. Yo dije, no, no manches. Fuimos a la práctica y ahí andaba. A la primera que le pegas bien, Toño, sientes maravilloso. Así, claro. En serio, en serio. Es una sensación. No, no, no. Es mágico, te lo juro. Me encantó. Y a partir de ahí, desde el 2005, me atrapó el golf. Ahora está de moda jugar golf. Sí. Pero antes, no, entonces yo me iba solo. Me acuerdo que mi tío me pagó una membresía de un campo de examen El Coral. Durante un año estuve jugando ahí, otro año en Bosque Real, también patrocinado por mi tío. Y me iba yo solo a jugar golf y ahí andaba, pa, pa, pa. Y ahora está padrísimo porque es un deporte en el que conoces mucha gente. Muchísima. Y las amistades que haces son de esas amistades entrañables, son buena onda. Llegas a conocer a las personas nada más con un día de jugar golf, ¿eh? Si ves que se hace tonto, dices, no, pues este se hace tonto en la vida, ¿no? Que pone otra bola. O el que te hace trampa. O sea, tú dices, yo con este cuate nunca voy a hacer un negocio. Claro. Si me está haciendo trampa en el golf, ¿qué me espera si ponemos un restaurante, no? Ves al que es divertido, al que se ríe, al que se enoja, al que se enoja y dice, ah, bueno, no pasa nada. O sea, es un reflejo de la vida el golf, la verdad. Y es un deporte que te falla una centésima, te falla un movimiento, te falla algo y ya el tiro te salió mal. Entonces, la verdad, para mí es maravilloso y me encanta. Sí. Y, bueno, la gente dice, este, los que no juegan, dicen, ah, pues es una pelotita que está ahí. Claro. Se está detenida, ¿cómo no lo voy a pegar? Así es. A ver, pégale. A ver, pégale. Oye, ahora, hablando de la pelota en movimiento, pues no me imagino, béisbol nunca he jugado. O sea, noventa y tantas millas. Bueno, ya ves que salió en el USA Today en alguna ocasión, ¿qué es lo más difícil que existe en el deporte? Y lo más difícil era pegar un home run con una recta de noventa y cinco millas. Mira, esa no me la sabía. Lo sacó el USA Today en alguna ocasión. Algo sabrán, ¿no? No, pues imagínate. Pero sí, pero es que cada deporte tiene su chiste y su gracia, ¿no? Sí. Pero el golf es verdadísimo. Yo recuerdo mi papá jugó golf durante toda su vida, toda su vida. ¿Y tú no? No, yo no, fíjate. ¿Y eso? Pues, quién sabe. Pero, push, mi hijo sí y está metidísimo. Entonces, yo veo la gente que se mete y que llega a ese mundo, se clava cañón. Más que en otros deportes, ¿eh? Sí, sí, sí. Inclusive. Sí, y aparte es un deporte antimujeres, caray, porque, uy, la novia te la arma. Bueno, claro, porque son cinco horas. Sí, cinco, seis horas y luego la sobremesa. Más dale que le guste el golf también a ella. Sí, sí, no, no, ya valió gorro. No, no sabes cuántos rompimientos, cuántos enojos he tenido por el golf. Pero, pues, la verdad es lo que más me gusta hacer en la vida. Sí, pues, sí. Entonces, pues, caray, en vida solo hay una. Venimos a ser felices y, pues, si me voy a acabar todos los campos de golf del mundo, pues, me los voy a acabar. Y los vas a disfrutar. Claro. El estar en paz, o sea, no escuchar ruido, el verde de la naturaleza. O sea, sí es un momento bien padre, ¿eh? Oye, te has encontrado, además, ahí a varios compañeros que también son, este, ¿no? Sí. En tu DN. Sí. El Kequis, por ejemplo, el Quiquín Fonseca. Quiquín Fonseca, Moy Muñoz. Moy Muñoz. Nos vamos a jugar nosotros tres y ahí jugamos al parejo. Entonces, se arma bastante bien. Y es lo que te digo, o sea, conoces gente que se queda la amistad. Y, por ejemplo, Luis García también. Luis García, claro. Luis García, lo conocí jugando golf y también es mi hermano, lo quiero mucho. Yo, Kalimba también, que el cantante lo conocí en el golf y tenemos una enorme amistad. Entonces, es un mundo bien padre, la verdad. Bueno, el golf ya te atrapó desde hace mucho tiempo, pero tú le vas a... Pues ve mi pelo. Ve mi pelo. A la América. A la América, claro. No, no, no. Le apostaste a Pedrito, ya me acordé. Le aposté a Pedrito. Para la gente que no sabe quién es Pedrito, es el ser más tranquilo del universo, que es nuestro microfonista. Debe de tener, ¿qué te gusta? ¿Sesenta y tantos años? Pero es tranquilo, tranquilo. No dice nada, no hace nada. Y de repente llega el domingo previo a más deporte. ¿Qué onda mi Leo? Yo, ¿qué onda Pedrito? Te apuesto la cabellera. Y yo... A la América Chivas. A la América Chivas. Y yo... Pedrito, por favor. Pedrito, vamos ganando. ¿Qué? ¿No confías en tu equipo? Y empieza a grabar la productora Blanquita. Y yo no me doy cuenta. Y ya que la vi con el celular, dije, no me puedo echar para atrás. Dije, órale la cabellera, porque los americanistas no nos echamos para atrás. No manches, cabrón. El resto es historia, ¿no? El resto es historia. Y le voy a la América por mi tío Armando, el que te digo que era portero. Le voy a la América por él, súper aficionado de esos que se enojan, que se molestan cuando pasa algo. Y desde ahí, y me iba al estadio con él, con mi tío el doctor Morales, porque nuestro tío abuelo... Bueno, el tío abuelo de mi tío el doc Morales, compró unas plateas en el estadio Azteca cuando lo inauguraron. Entonces, pues ahí nos vamos a la Azteca. Todavía ahí las tengo. Es un lugar asegurado. Asegurado. Esa es una maravilla. Eso está padrísimo. Y ahora que viene el Mundial, pues también... No, imagínate. Va a estar bueno. No, no. Te van a salir muchos amigos. Porque vas a ver. Pues clientes, ¿no? Clientes. ¿Sabes cómo se va a poner eso para ir a los Juegos del Mundial? Sí. Es una locura. Una auténtica locura. Entonces, este... Y ahí siempre he ido a la Azteca. Cuando fue lo de Moy Muñoz, yo ya... Yo no me había salido, pero yo ya estaba en los pasillos, así todo decepcionado, del América. Y de repente el gol de Aquivaldo. Luego el gol de Moy. No, no, no. Fue un momento mágico, histórico que vivía ahí en el Azteca. ¿Pero sí lo viste o no? Sí, sí lo vi. Sí lo vi, sí lo vi. O sea, yo estaba en los pasillos cuando fue el gol de Aquivaldo. Y dije, no, pues me regreso, ya me regreso. Sí. ¿Qué día? Ese día yo estaba en la... Yo no sé la jugada. Ok. Yo no sé la jugada después del partido. Estábamos ahí en el estadio y fue... Yo no sé si sentiste lo mismo, Leo, pero había una vibración muy especial. Fue magia. Hubo magia. Había una cosa muy especial. ¿Sabes? Lo comparo yo con el momento ese también y esa vibra que se sintió. Cuando la chilena de Raúl Jiménez. En ese momento yo no estaba en el Azteca. Con la selección mexicana. Pero yo creo que sí. O sea, es que son esos momentos que, aunque alguien lo escribe, el mejor guionista de Hollywood, no le sale. Claro. ¿No? O sea, el clima, ¿no? La lluvia. Sí. La expulsión. No, no, no. Fue una locura. Y la verdad, en cuanto anotó el gol Moe Muñoz, el América ya sabía que era campeón. O sea, le veías las caras a los de Cruz Azul. Teniendo a 10 el América. Teniendo a 10. Y a 11 Cruz Azul. Y venían 30 minutos todavía. Así es. Pero no hubo forma de que Cruz Azul. O sea, se pasmaron. Sí. En ese juego se pasmaron. Y América era, no sé, eran 10 superhombres ahí en la cancha. Sí, se veían como 50, yo creo, para Cruz Azul, ¿no? Sí, exacto. Exacto. Y bueno, de hecho, América pudo ganar en el tiempo extra. Yo ahorita me estoy acordando. Sí, sí, sí. Estuvo a nada. A nada de ganar. Y finalmente, en los penales, el gol de la Juni. Y se acabó la historia. Pero ahora, ¿cómo hay gente que se ha subido al barco de los Tigres, no? Impresionante. No, no puede ser. O sea, ya cualquiera. Increíble. No voy a decir nombres, pero está cañón. No, no, no. Hay algunos que ya le iban desde antes. Hay algunos que ya le iban desde antes. Oye, Leo, cuando hablamos de encontrar el estilo, ya sé que el doctor te aconsejó, que tu papá también, digamos que aconsejaba al mismo doctor Morales y de ahí tú lo captaste y lo tomaste muy bien, pero ¿tú qué les dices a los chavos de encontrar el estilo? Porque es que es difícil. Hay algunos que el estilo de echar desmadre, por ejemplo, les embona. Así es. Hay otros que no les funciona. Así es. El estilo serio, a algunos les funciona, a otros no les funciona. ¿Cómo encontrar ese estilo? Fíjate, Toño, yo lo que le digo a los chavos es que para ser un narrador deportivo de excelencia, no sé, a ver, ¿tú qué opines? Necesitas tres características. Conocimiento. Sin duda. Sin duda. Si tú no conoces desde las reglas, los jugadores, el estadio, el contexto, no le entres. Conocimiento. Así es. El estilo, que es básico para sobresalir. Si tú no tienes un estilo, vas a sonar igual a muchos y no vas a sobresalir. Y el ritmo, tú lo mencionaste hace ratito, ¿no? Y el ritmo en la actualidad es muchísimo más, porque aparte vivimos en una sociedad ya súper acelerada, ¿no? Entonces, el ritmo ha cambiado. Para mí, si tú tienes esas tres cosas, vas a ser un narrador deportivo de excelencia. Muchas personas dicen, porque yo les pregunto a mis alumnos antes de decirles este choro, les digo, ¿y ustedes qué creen? Muchos dicen que la voz. La voz no. La voz es un plus. La voz es algo que te da algo extra. Pero si tú no tienes, yo no considero que tenga una gran voz y pues ahí la llevo en este medio, ¿no? Entonces, la voz, si ustedes no tienen una voz así, no se preocupen. Y el estilo sí es muy importante, pero el estilo son años, ¿no? Porque también muchos, muchos chavos decían, no, pero es que el pollo y vaca, yo les decía, a ver, espérense. O sea, pollo y vaca faltan muchos años para que ellos logren el estilo, ¿no? Y el estilo, ¿cómo lo sacas? Pues absorbiendo un poquito de todo, ¿no? Lo que te gusta. No solo de los narradores, no solo de los comentaristas, sino de la vida diaria, ¿no? A lo mejor tú ves al de la carnicería que te cae bien y ves cómo habla o dice esta frase. O tiene un dicho, claro. Ajá, o tiene un dicho, pues lo sacas de ahí, ¿no? Entonces, el estilo se va construyendo con los años, pero sí es muy importante para mí que un narrador tenga estilo y cree un estilo, ¿no? Para que no suene igualito a todos. Sin dudas. O sea, el estilo es fundamental. Sí, también de leer mucho, ¿no? También de leer, de imaginar y de esas cosas. Sí, un poco de cultura no hace mal. A nadie. Eso es indiscutible. Oye, y cuando se trata de estos puntos que mencionabas, yo agregaría la pasión. Que te apasione. Sí. Si no te apasiona, no funciona. No, no, no. Esto es pasión. Esto es pasión. Esto es emoción. Esto es energía. A ver, nosotros, Toño, a diferencia de algunos otros compañeros que dicen que somos ya la parte importante del deporte, que cosa que yo estoy totalmente en contra. O sea, nosotros somos un aderezo. Pero no podemos olvidar que la parte fundamental y que nosotros trabajamos gracias a ellos es al deportista. Totalmente. Al boxeador, al luchador, al beisbolista, gracias a ellos. Y ahora, ellos se están jugando, a lo mejor no todos la vida, ¿no? Pero a lo mejor sí se están jugando un chequesote. Se están jugando el futuro de sus hijos en el siguiente contrato. O el simplemente hecho de perder. O sea, a nadie le gusta perder. O sea, en la reta no te gusta perder. En el PlayStation no te gusta perder. Entonces, ellos, ellos están apasionados. Ellos están con energía. Ellos están con emoción. Nosotros somos la parte media entre ellos y el público. Y el público. Entonces, nosotros hay que tratar de transmitirles esa misma energía, esa pasión y esa emoción al público. Y ahí es donde va a machar, digamos que, la cadenita, a mi parecer. Entonces, si tú no tienes pasión, de entrada, por lo que haces, por lo que te gusta y a lo que te dedicas, estás muerto. Y si no tienes esa habilidad para transmitir la pasión que estás sintiendo en el estadio, a la gente, pues también no macha. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es una parte fundamental. Que, claro, como bien dices, el estilo, o sea, un chavo que llega, que tiene sus primeras transmisiones, que a lo mejor le dan oportunidad de estar en cancha o hacer un partido en radio, etcétera, etcétera. O en las mismas redes sociales, ¿no? Que ahora, ahora tú abres tu canal y tú puedes ponerte a narrar. Eso es importantísimo, Toño, en la actualidad. O sea, muchos me dicen, es que no tengo trabajo. Háztelo tú. Sí. Actualmente tú te haces tu chamba, tú te creas tu canal y tú haces la chamba y ya de ahí te pueden jalar a otro lado. O al contrario, te olvidas de las televisoras y dices, puta, yo vivo aquí del YouTube, ¿no? Yo monetizo por acá. Que cada vez es más. Así es. Entonces, también está padre porque cada vez hay más oportunidades para los chavos que se quieren dedicar a esto, ¿no? De hecho, hay muchas más. Así es. Digamos que la plataforma es mucho más amplia que cuando era o en radio o en televisión o... Sí. Pues, son de más periódico a lo mejor, ¿no? Y estar años talachándole y buscándole, estar ahí, ¿no? Por ejemplo, tú me contabas del Furby, que iba y los buscaba fuera de... Claro, iba al restaurante en frente de Televisa. Ajá, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Porque también mucha gente piensa, no, pues nos dedicamos a esto porque soy hijo de tal y tal. Pues sí, en mi caso sí, yo soy sobrino del doctor Morales. Pero si no eres bueno... Eso me abrió las puertas, pero pues la cosa es mantenerte y aguantar, porque los golpes no están fáciles de aguantar, ¿eh? Y si no eres bueno, si no tienes la capacidad, si no tienes la pasión, si no tienes las cualidades, por más que seas el hijo, el sobrino... El nieto no va a funcionar. Así es, sí, sí, sí. Estoy de acuerdo contigo. Leo, qué gusto tenerte. No, hombre, el gusto es mío. En serio, amigo. Es un placer, obviamente, convivir contigo todas las semanas. Y me encanta escucharlos en la lucha. A cada rato los estoy escuchando ahí en TUDN. Lo disfruto mucho, disfruto mucho Acción también. Y, bueno, sobre todo, felicitarte, porque lo que viene a continuación todavía va a ser mucho más importante. Sí, esperemos que así sea. Muchas gracias, Toño. Gracias, amigo. En serio, mi cariño y mi admiración. Gracias, Leo. Antes de que te vayas, una firma, por favor. Ah, perfecto. Muchas gracias, amigo. Será un honor. Gracias. No, hombre. En serio que muchas gracias. Y de parte de Nordey, aquí está tu vaso para tus bebidas. Aguantan el calor, aguantan el frío, etc. Es que está buenísimo para el golfito, porque primero llegas con el cafecito caliente y te lo mantiene caliente. Sí, señor. Ya después te acabas este y le pones hielitos y ya le pones lo que quieras y se fría. Y lo que caiga. Gracias, Leo. No, hombre, gracias a ti. En serio, muchísimas gracias. Ya lo saben, denle la campanita, denle like y nos saludamos próximamente todos con tú. ¡Gracias!